Dicí, ¿cuándo se entera usted de la muerte de este joven? Me comunican ayer a la mañana alrededor de las 8.30 aproximadamente. ¿Cuáles fueron las primeras medidas que tomó usted al tener esa información? Y bueno, tras el examen del médico policial correspondiente se determinó la realización de autopsia. ¿Cuándo tendría la autopsia para definir si es suicidio o no? Porque ahí en el medio también hay algunas dudas. ¿Qué empezaron a surgir? Y tengo entendido que se está haciendo hoy y esta mañana. Anoche fueron liberados los oficios correspondientes. Se está dejado el puesto por la ciudad de Costa Rica. Y tengo entendido que se está haciendo esta mañana. Que usted haya ordenado la detención o la demora del llavero de la unidad regional número 5. ¿Es una presunción, prevención o los datos indican que hubo una impericia policial? En realidad tenemos un hecho concreto y un resultado por ustedes los honores. Eso desencadena lógicamente una investigación judicial y en ese marco de investigación judicial que está iniciando, y dispuesto a esa medida que usted está mencionando. ¿Solamente para el llavero o también alcanza para otros miembros de la fuerza que estaban en ese turno? Miren, se van a seguir tomando las medidas correspondientes con carácter urgente. Digamos, en las próximas horas ustedes por ahí se van a ir enterando. En principio, esta detención completa se va a venir al juzgado a prestar su correspondiente de contratación, pero no quiere decir que no se amplíe la investigación o no se tome nuestras medidas. ¿Existe posibilidad de que a alguien le haya pasado un cordón y no sea el de la capucha de su campera, doctor? Mire, ya vamos a ir judicializando todas las declaraciones de las personas que estaban ahí para tomar conocimiento concreto en las circunstancias de ellos y que se vivió en ese lugar. Porque lo que también llama la atención es que no se haya escuchado ningún ruido, absolutamente nada, ¿no? Bueno, eso no me consta. Todavía, al no tener las actuaciones y no haber judicializado declaraciones, no haber, digamos, no haberle escuchado a las personas que tienen aporte para darnos, no se puede decir que no se ha sido así o no. Doctor, hay una pregunta que me hace la gente. ¿Por qué se demoró tanto en tomar declaraciones a este joven si fue detenido el jueves? No, bueno, se olvidé que eso es un sumario complejo, en el que se manejaron muchas hipótesis y muchas líneas, no estaba cerrado aún el sumario, y bueno, los plazos procesales, digamos, no otorgaban este tiempo dentro del marco de la ley. Claro. Y ahora, doctor, aclárenos un poco porque, si bien hay una declaración extrajudicial, estuve publicando, incluso estuvimos viendo el fin de semana, algunas aristas de cómo se llegó a este joven, ¿no? ¿Cómo es tomado, cómo usted va a continuar la causa? O sea, porque hay algunas pericias que usted ordenó que serían contundentes, ¿no? Que todo indicaría que este joven sería el asesino de Tati. Mire, sí, el sumario no se va a cerrar por esta circunstancia, y probablemente tomaré las medidas que correspondan, y periciales entre ellas. A ver, ¿cuáles serían algunas medidas que demostrarían contundentemente que no nos equivocamos de hombre, digamos? Mire, en realidad, usted sabe que yo no puedo, las causas penales son reservadas, yo no puedo hablar demasiado en el sentido. Lo que sí es que, digamos, hay medidas que fueron hechas por la gente del gabinete científico de la policía, y que se van a ampliar, se van a judiciar en el sentido de los policiales. Ajá. Claro. Pero no, 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 no le puedo, antes de disponer la medida, no le puedo comentar concretamente. Bueno, ¿y cuáles serían los próximos pasos, doctor, para que nosotros tengamos por ahí algunos indicios de dónde, hacia dónde ir, digo, desde el punto de vista periodístico? ¿En qué usted está hablando en fijaos? Claro, porque estoy observando declaraciones, por ejemplo, de la mamá de este joven que fue encontrado en el calabozo, que dice que este joven estaba a las 21.30 en la casa de la mamá. Sí. Entonces, si esta mujer declara esto públicamente, habría elementos que tienen que sostener que él estuvo junto con Tati. Eso es lo que le quiero decir, digamos, ¿no? Yo lo que le puedo decir al respecto es que en las investigaciones que se hicieron, existen aportes, digamos, que están en la causa, que motivaron un grado de sopecia como para ordenar la detención de este joven. O sea, las prendas, el celular, la moto. Ajá. Y algunas declaraciones también. Ah, declaraciones de testimonio también, o sea, que contradicen lo que dice la mamá. Bueno, doctor, menudo problema. Seguramente usted va a tener que resolver en las 24 horas esta situación. Espera entonces primero la autopsia de este joven. Sí, eso estamos esperando por lo menos que me adelacen los resultados de la práctica de autopsia. ¿Ustedes habían advertido un tipo de perfil conflictivo de este joven para tomar una decisión como la que habría tomado? Digo habría porque todavía falta la autopsia. No, no. No le había advertido tampoco a la policía que tengan un cuidado extremo en ese sentido. Mire, digamos, la función de la custodia y el resguardo de los abrojados y de los residuos es una cuestión específica que nosotros no tenemos que incluirlo en esa... Claro, es lógico. ...de cada uno, ¿no? Claro. ... Gracias.